Y yo voy a decir en este mood porque a mí me gusta mucho cantar así, de una manera más acústica Y sobre todo, gracias, sobre todo me gusta mucho musicalizar el dolor, el desamor Yo sé que esta canción ustedes la conocen mejor que yo Y me gustaría que la cantemos juntos, ¿puede ser? Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de miedo Ahora que me va muy bien Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin me vuelvo a ser yo Ahora al fin me vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y mi mundo Ahora al fin me vuelvo a ser yo Ahora al fin me vuelvo a ser yo Ahora al fin me vuelvo a ser yo Es una canción que yo sé que ustedes tienen muchas ganas de cantar Porque no hay show sin esta canción ¿Saben que yo siempre que vengo a Bolivia recorro las ciudades? Hoy estuve paseando un rato por Santa Cruz y me di cuenta que En todos lados veo lo mismo ¿Saben que vi mucho hoy? Pero mucho, ¿eh? Muchísimo Vi mucho Cobarde Te cambió la cara ¿Vos pensaste Que yo te iba a decir algo lindo? Es lo que vos me inspirás ¿Entendés? Estás desde hoy ahí Diciéndome cosas Hablándome Mientras yo estoy cantando No te escucho un carajo ¿Cómo te llamás? Rolando Rolando ¿Cómo te dicen? Roli ¿Negro? Negro Yo te voy a decir Roli No sé ¿Me inspirás Roli? Roli el cobarde de Santa Cruz de la Sierra Me queda como ese título Nunca Incomprobable No lo sé ¿Sabés qué? Cuando una mujer tuvo tanta experiencia en el amor Ya una desarrolla un sexto sentido que es la intuición Y vos a mí me generás algo que digo Cobarde No te voy a decir Roli Roli mirá Si yo te hago subir Tenés que estar quietito acá Porque van a venir los seguridad Por aquí no A ver No, por aquí no Porque hay muchos cables Ahí te van a llevar Te van a llevar Mirá Apurate Roli Porque Tengo muchas ganas Muchas ganas De descargar toda esta ira Que me generan los hombres Toda esta bronca que tengo Que la vengo trayendo De Argentina Mirá Desde allá que traigo toda esta bronca Y vos quedate en el molde Porque vos me regalaste la flor Está todo bien Vos estuviste perfecto Tomás Mirá Roli Me dice que no me ponga nerviosa Roli Gracias Roli Pará chicos Que me va a estar diciendo cosas lindas Sos hermoso No hay nervio No hay nervio Roli vos vas por todo Tranquila Tranquila Sabes que me encanta Porque me gusta mucho Como hablan los cambas a mi Me gusta Decime algo bien camba A ver Bué Bué Decime un piropo Boludo Un piropo Mi amor Estás bella Siempre Siempre Yo te juro que me voy con el autoestima Por allá arriba hoy Bueno Roli Igual El romanticismo se termina acá Parate por favor Parate Porque ya a esta altura de la vida No me cae ¿Qué me dijiste Roli? Porque te hacés el canchero al oído ¿Qué dijiste? No me cae No hay una silla para Roli Préstame Préstame sí Ya que estás ahí Roli se va a sentar Ah que estás mal de la rodilla Séntate Roli Ahí está Mirá Mirá que se acomoda y todo El aplauso para Roli Que está acá Para que yo le cante esta noche Voy eh ¿Cómo? Está nerviosa Yo no me pongo nerviosa por ningún hombre Roli ¿Escuchaste? ¿Sabés lo que hago con esta flor? La voy a poner en un florero Qué mal pensado Mirá Vos camisa rosa callate Estás nerviosa Yo no me pongo nerviosa ¿Cómo es tu nombre? Cadena de oro ¿Cómo es tu nombre? Porque venís así y todo Mostrando tus cadenas de oro Pero no sé cómo te llamás Gonzalo 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 Me gusta tu cadena y tu camisa Voy a seguir atendiendo a Roli Cobarde 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 Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde 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 Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mí Los de afuera son de afuera son de palo ¿Por qué? Roli, ¿por qué? Me vine desde Argentina para cantarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pagas así? Y te revuelcas Con esa... ¿Cómo se llama tu mujer? Jessica Jessica no tiene cara de zorra Jessica Me cae bien Jessica, creo que Jessica y yo ya somos amigas ¿Por qué me pagas así? Y te revuelcas Con esa maldita suave ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? Así Mentiras Lo único que dices son Mentiras Mentiroso y mierda Son mentiras 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 Sigue siendo Mentiroso y mierda Que me quieres Que me amas Todavía Son mentiras ¿Ustedes son los seductores? Seducen ustedes A mí no Son mentiras 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 Sos un genio Gracias De verdad Un aplauso para Rolly Para su mujer Jessica Gracias mi vida Para todos los hombres De Santa Cruz Para Che mirá yo Quería hablar con la flor Para Nelson Paredes En el piano Por favor Un aplauso grande Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Para toda la banda Que se reincorpora al escenario ¿Dónde están las mujeres solteras Esta noche? Vamos a continuar con este show en vivo Les voy a cantar esta canción Porque voy a seguir en el mismo mood Porque me tienen harta los hombres Así que